Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Y continuamos con más propuestas. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la diva de la banda? Ese esfuerzo que tenía, esa lucha, esa garra, esa imagen de mujer poderosa. Por supuesto, estamos hablando de Jenny Rivera. Y también, si hablamos de quién puede hacer un tributo a Jenny Rivera, pues tenemos, sin más que nada, aquí en Entrevista Vámonos de Vagos a la grandiosa Yeneli. Ella es la patrona y le va a rendir tributo a esta gran señora. Yeneli, muchísimas gracias por estar en Vámonos de Vagos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo contenta de que me reciban aquí en tu programa. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pues nosotros estamos más contentos de tenerte aquí en este espacio. Por ahí nos dicen que vienes de una gran gira por toda la República Mexicana y también por los Estados Unidos y vas a regresar porque tienes que hacer este tributo de esta gran señora, mi querido Alguien Eli. Claro que sí, pues ya ansiosa, ya ansiosa. Ya estamos a unos pocos días de estar en uno de los teatros más importantes de la Ciudad de México, en el Teatro Hidalgo. Y pues imagínate, ya estamos más, más, más que ansiosos. Es un homenaje que se va a rendir muy bonito con banda en vivo, mariachi en vivo y orquesta en vivo joven. Y la audiencia nos pregunta, ¿cómo surgió este tributo? ¿Cómo descubriste que Jenny Rivera, podríamos decir, estaba dentro de ti con estas grandiosas canciones? Sí, ¿verdad? Ya vive dentro de mí. Pues fíjate que hace 12 años, quizá me atrevo a decir un poquito más, yo la conozco, tengo el gusto de conocerla. Yo ya cantaba, yo desde niña cantaba. Entonces le rendía homenaje yo a otras grandes divas como Rocío Durcas. Entonces me gustaba mucho la música, pero hace 12 años conozco a la gran diva de la banda, a nuestra Jenny Rivera. Me enamoro de su personalidad, de sus canciones. Y bueno, es algo muy diferente que quisimos hacer. Me encanta. Yo platicando con ella una ocasión porque platicaba mucho por Twitter en aquel entonces, al igual que ella con mi esposo. Y surge toda esta idea, le hago la propuesta y le encanta. Nos da su bendición, pero siempre diciéndome que no olvide hacer lo mío como Jenny la patrona. Y bueno, entonces también traemos un poco de propuesta de lo mío. Oye, Jenny, entonces llegas al Teatro Hidalgo este próximo 9 de diciembre, es decir, el jueves, boletos disponibles a través de Ticketmaster. Sí, te comento, hay boletos disponibles a través de Ticketmaster. De hecho, me están comentando de parte de producción que... Ah, no, los regalos. Ah, mira, me están diciendo que vamos a regalar cuatro boletos dobles para ustedes. Perfecto. O sea, para el programa, para la gente que está escuchando el programa, va a haber cuatro boletos dobles. Que se vayan de vagos. Exactamente, para ustedes. Y también están disponibles los boletos por día Ticketmaster al 2x1 el día jueves. El día jueves en el Teatro Hidalgo. Fuera del aire, les platico rápidamente al auditorio, nos decía que hay en Eli que está en imagen. Yo no sé por qué, si ya está guapísima. Pero, de todos modos, la dejamos trabajar, que se concentre, porque ya está nada de que llegue este grandioso día. Y, pues, disfruten tanto de su propuesta que ella tiene musicalmente, que es amplia, como este gran tributo a Jenny Rivera, mi querida Jenny. Muchísimas gracias, muchas, muchas veces. No me queda más que agradecerles. Esperamos contar con su presencia. Y, bueno, un abrazo muy fuerte. Pues, mi querida Jenny, muchísimas gracias, la patrona, por dar estos cuatro pases dobles para el auditorio de Vámonos de Vagos. Los pasamos a la producción y, con mucho gusto, se los hacemos llegar y las puertas están abiertas. Los esperamos. Ahí estamos presentes, mi querida Jenny. Yo soy Ángel Gatica. Esto es Vámonos de Vagos. Y ya lo escucharon. Próximo 9 de diciembre, Teatro Hidalgo, con Jenny, la patrona. Continuamos. Vámonos de Vagos. Vámonos de Vagos. Eso. Eso.